Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo, el mundo le es más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, hola. Me gusta ese saco, tú nunca me lo has querido enfrentar a mí. Con todo el gusto, yo vengo ahora de Washington. De Washington, ok. Ah, ¿tú eres de los que andaba con el presidente? A los presidentes de gobierno especial. ¿Te fue bien? ¿Cualquiera cree que fue la OEA que le hizo reconocimiento? No, entonces, no... No, pero Washington, te buscan el local, pero fue un lobista, representante... No, lobista internacional. De una empresa... Pero óyeme bien, una empresa con intereses nacionales. ¿También? Es dominicano. Ah, bueno, ya tú sabes. Y entonces, lobismo consigue que le hacen el premio, un par de días antes de las elecciones. La gente cree que es Estados Unidos, que no tenemos embajador. Y dice Juan de Ramírez que donde quiera que hay problemas en narcotráfico, no hay embajador. Yo antes me estaba preguntando, antes de enterarme, porque hacia primera instancia me dijeron, no había visto bien la información, me habían dicho que la OEA le iba a dar un reconocimiento del presidente de la República por sus buenas relaciones internacionales y por el buen manejo como estadista. Y yo me preguntaba, pero ¿y qué es lo que está pasando con los gobernantes latinoamericanos? Yo vi la pregunta que tú le hiciste a don Freddy ayer. Ah, tú la viste. No sirve a ninguno, eh. Eso era. Pues yo sabía que había un lobismo ahí. Porque eso es mercadeado por el gobierno que tiene sus 200 asesores. Y este gobierno paga... Se paga unos milloncitos ahí en asesores. Este gobierno con Bengochea, por ejemplo. Este gobierno paga asesores extraordinarios. Bueno, mira, en lo que tú contestas esa llamada... El amigo Jimmy Duval, productor de radio y televisión. Saludo para él. Apague eso y hable después con él. Sí, sí, sí. Mira, en lo que tú resuelves el problema del teléfono. En el día de ayer el presidente Leónel Fernández estuvo por Maimón. ¿Y allí qué dijo? Pero tú brincas rápido. ¿Qué bajará? De Washington a Maimón. Sí, pero hay que venir aquí, que es dentro de 10 días, las elecciones. Que lo vi. Deja de estar hablando... Hay que bajar aquí. A Leónel le hace falta a su mamá. Porque Leónel le está desafiando el clima. Se está mojando mucho. Bueno. Pero bien, el sábado se borra. En estos días hay que desafiarlo todo. Pero él asegura, en una actividad que tuvo Maimón el día de ayer, una marcha caravana, que el 16 de agosto, Luis Abinader va a bajar las escalinatas del Palacio Nacional porque él se va a poner la ñoña. Vamos a ver las declaraciones. ...incapaz de generar bienestar para el pueblo dominicano en cualquiera de los sindicadores que pudiéramos pensar. Por eso decimos que cuando hablamos de agropecuaria en la República de Moligueras, el gobierno se rompe. ...y al mercado de educación se crujó. ...y al mercado de salud se crujó. ...y al mercado de arte de tarde. ...y al mercado de energía. ...y al mercado de crecimiento. ...y al mercado de salud. ...y al mercado de fe. ...y al mundo de la actividad. ...y al nivel. ...y al gobierno Seconce. ...y al mercado. ...y al mercado de autour de Candy intuition. ...y al mercado de la integración. ...y al mercado de educación. Bueno, pues tú sabes que hay mucha actividad política en lo que queda de la semana. Están todos los partidos que se están moviendo. Ayer el presidente hizo su movida en Washington. Y el presidente Abinad de Spruitt, Leonel Fernández estaba en Mimón. Espectacular. Lo que se llama aprovechó un gobierno, el presidente sabe. Evidentemente, sobre todo, viene de su modelo privado, que es el lujo del marketing. Pero ayer yo vi que, estando en Cotuí, el presidente Leonel Fernández está desafiado ahí el presidente del Senado porque dándole seguimiento en las redes, los ciudadanos decían que tienen problemas extraordinarios, incluso con las calles. Me sorprendió siendo Ricardo el presidente del Senado. Ellos lo desafían. Dicen que no ha sido bueno. Y me extraña porque uno conocía a Ricardo de los Santos, pero evidentemente que él tenía una magnífica relación aquí y yo he visto que después de su poderío se ha retirado. Bueno, incluso el presidente también se distingue que cuando está muy entusiasmado, dura mucho. Y ese discurso fue revelador como tal. Parece que le fue muy bien esa zona que hubo mucha lluvia. Hoy va a estar en San José de Ocoa y Asua. Contado una experiencia de lo que son estos recorridos que él dice que por la reacción de la gente, no simplemente los que concurren, sino la gente que está en sus casas, en sus hogares, que tiene una sorpresa. Vamos a esperar la sorpresa del 19. Pero mientras tanto, Danilo Medina que se está moviendo también, en una actividad aseguró que el PRM no se va en primera vuelta, no tiene los números, pero que tampoco los tiene la oposición, aunque es mayoría, pero de manera individual no los tiene. Y por eso hay segunda vuelta y en consecuencia van a esperar al presidente Luis Abinader en la bajadita en la segunda vuelta. Vamos a ver esta historia. Esta vez no nos van a sorprender como en febrero. No van a poder instalar las carpas para comprar lotos. No van a poder entregar dinero a las familias para que se queden sentados en su casa. Según Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana del Gobierno y el PRM, incurrieron en la práctica de comprar más de 600.000 cédulas en los comisos de febrero y así tener el control del nivel municipal. Sin embargo, llamó a los militantes del PRD y a la población a acudir masivamente para impedir que el PRM pueda ganar por la vía de la abstención. Tienen que buscar a los compañeros y explicarles que su voto tiene un valor, que no es un pedazo de papel que se deposita en una urna. Danilo insistió en que el PRD ni la oposición deben permitir la compra de cédulas, convencidos de que habrá una segunda vuelta. Yo lo que quiero compañeros y compañeros es que se metan en la cabeza que no habrá decisión el 19 de mayo, que esto se va a decidir el 30 de junio como un regalo al aniversario del líder y maestro el compañero Juan Bursa. Medina dice que el reto del PRD y de la oposición es llevar a sus militantes y seguidores a votar en los comicios de mayo. Franklin Puey. Bueno, la experiencia de Danilo Medina la está poniendo en práctica su capacidad de incidir en sus seguidores también y el conocimiento tiene la vida política obviamente que no descansen la gente de la oposición. Me enteré que el gobierno ha adquirido sin ninguna explicación cantidad de electrodomésticos y me dicen que lo han estado teniendo en San Cristóbal y despachando cantidades inmensas. ¿Te acuerdas que una vez cuando dijimos de unos electrodomésticos? Sí, sí, claro que sí que lo presentamos. Electrodomésticos, camas, neveras. Tengo información de que incluso se han estado recibiendo esos Estados Unidos. Así es, la información de que se van a aplicar una serie de medidas a las juntas y sea electoral. Eso es un bulto para cuidarse la salud, pero ¿qué va? Todo sigue igual. El jefe de la policía militar electoral yo sabía que se iba a quedar o por lo menos que el gobierno tenemos historia sobre ese tema. Vamos a ver la historia. Es una voluntad del presidente de tener a su empleado. Vamos a ver la historia. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, explicó este miércoles que ese organismo aprobó un plan presentado por el jefe de la policía militar electoral, Juan José Otaño, a fin de garantizar la integridad de los comicios del domingo 19 que incluye el despliegue de efectivos a 37 zonas de trabajo y la división de dicho organismo en tres grupos. En ese sentido, Jaques Liranzo explicó que uno de esos grupos estará encargado de la cadena de custodia, otro de la seguridad dentro de los recintos y otro fuera para evitar la instalación de carpas y el proselitismo político. Cada zona estará dirigida por un oficial general. Por otro lado, cada recinto electoral estará dirigido por un oficial anterior y les tendrán oficiales subalternos, lo que incluye dos miembros de la Policía Militar Electoral por cada colegio electoral a nivel nacional con más de un personal adicional como reserva. Al abordar los preparativos hacia las elecciones venideras en un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio, el presidente de la Junta aclaró a los partidos que su único llamado a la población debe ser el de la dignidad, el civismo y la prudencia y que cualquier otra recomendación estaría equivocada. Ese debe ser el mensaje enviado a sus seguidores, a sus simpatizantes, a sus votantes. Cualquier otro mensaje que no sea este y el llamado masivo a votar no es un mensaje correcto. Asimismo, el presidente del árbitro y organizador de los comicios garantizó unas elecciones íntegras, cívicas, pacíficas, transparentes y justas. Rosalba Escalante, EN. Eso que dice el final de este reportaje, Román Jaques, muchos lo han interpretado como una directa, si se quiere una puya a Danilo Medina por lo que dijo la semana pasada, de que hay que votar, de que hay que evitar que ocurra la venta y compra de votos como ocurrió el pasado en el 16 de febrero a costa de todo. Y al mismo tiempo al propio Leónel Fernández quienes, de una manera u otra, los dos se han expresado en ese sentido. Yo hablo de Leónel Fernández y de Danilo Medina porque de la oposición son los dos líderes más importantes. Pero en realidad todos los partidos políticos y diferentes dirigentes de todos los partidos políticos de oposición de una u otra manera habían expresado lo mismo. Que nos van a permitir que todas las anomalías, las violaciones del pasado proceso se repitan. ¿Valió la pena que hicieran las denuncias que presentaban ante la Junta Central Electoral el pliegue de demandas y de denuncias? ¿Valió la pena la advertencia e incluso hasta amenaza que hicieron dirigentes tan importantes como Danilo Medina Miguel Vargas Maldonado o Leonel Fernández entre otros? Claro que sí. Porque fíjense que aunque se va a dejar al jefe de la policía electoral él mismo está proponiendo un nuevo mecanismo para proteger y defender el derecho civil a votar sin ningún tipo de violación. afuera dentro del recinto y la parte de la custodia y que además la Junta ha respondido a cada una de las demandas. Lo que te da algún nivel de certidumbre de que el próximo proceso electoral del 19 de mayo que ya está a 10 días va a ser más o menos decente. Yo no digo que va a ser completamente decente diáfano y transparente porque sé que el PRM tiene intenciones de hacer de la suya porque tal y como tú dijiste a pesar de que el presidente de la república dijo en el día de ayer que va a respetar va a acatar todo lo que dijo la Junta Central Electoral todas las prohibiciones que emanaron de la Junta al final del camino supersticiamente por detrás siguen haciendo de la suya tal y como tú acabaste de revelar pero eso le da a uno quizá la certidumbre de que las manipulaciones y las violaciones por lo menos no serán tan descaradas como fueron el pasado 18 de febrero. Hay mecanismos encargados de recintos se dice que ahora el plan es en los barrios alejarlo un poquito más pero evidentemente habrá más control tengo el reporte que por cierto lo hacía aquí el jueves Jimmy García de que en Santo Domingo Norte y ayer oí a una delegada del PRD que los regidores a ir por alianza es decir los delegados lo detuvieron incluso Jimmy dijo que un momento que pasó así representantes de los organismos internacionales de la OEA en su momento fueron suspendidos por coronel que recibían orden superior se ha verificado que el jefe de la policía militar tiene vínculos con la asesora del presidente con la Vicor que es la empresa privada de la familia Binader incluso con responsabilidades directas de servicios de seguridad etcétera bueno pero en definitiva ya hoy hubo una reacción de Iván Lorenzo representando al PLD y al candidato Abel Martínez y yo supongo que va a acontecer de hecho estarán mejores preparados porque la declaración era de Danilo y todos esos señores no hay que acudir ni ningún llamado a propósito del presidente de la Junta si todo funciona como dice la ley y como yo me hemos orientado nadie tiene que protestar el asunto es que se cumplan con los requerimientos no hay un abuso letal como pasó en la otra ocasión tal y como yo dije a ver si ahora se puede cumplir la ley respetar la ley vamos a la pausa chau